Gracias a las nuevas luminarias entregadas por el observatorio Aura a la municipalidad de Paihuano, la plaza de Pisco del Quis se transformó en la primera de la región de Coquimbo y del Norte Chico en cumplir con la nueva norma lumínica que está pronta a ser promulgada. En total se entregaron 22 luminarias que cumplen con la normativa, vale decir con luces que tienen espectro ámbar y que efectivamente dan una respuesta hacia donde tenemos que avanzar en términos de iluminación y protección de los cielos. Pasemos a escuchar lo que sostuvo el alcalde de la comuna de Paihuano, Hernán Nahumada, al respecto. Estamos muy contentos de esta inauguración de la plaza que cumple toda la normativa lumínica que se están pidiendo con el objetivo principal de seguir cuidando los cielos de acá del Valle del Quis. Totalmente agradecido de Aura Chico, observatorio Aura, por la disposición, porque hace dos años atrás conversamos el tema en una misma actividad acá, nos organizamos, nos pusimos de acuerdo y trabajamos en conjunto. Lo que hacen las instituciones como Aura y el municipio de Paihuano básicamente es proteger nuestro legado, es proteger los cielos, es proteger nuestras futuras generaciones. Estamos inaugurando un proyecto piloto que, gracias al compromiso de la comunidad de Paihuano y Piscoelqui, de iluminarias que cumplen con la norma lumínica para la protección de los cielos, para evitar la contaminación lumínica, proteger a las especies del medio ambiente, pero principalmente proteger la calidad de la observación astronómica, ya sea a nivel de astroturismo y a nivel profesional, como es el caso de lo que hacemos en Aura. Esto es a partir de un acuerdo de colaboración con la Municipalidad de Paihuano, de una donación del centro, de uno de los centros que administra Aura, que es el centro Noel Lab. Ellos hicieron la donación y la Municipalidad se comprometió a instalarla y a cuidarla, y a mostrar que efectivamente funcionan. Así que es un ejemplo también de colaboración bilateral que está dando estos frutos. Quien también se refiere a este hecho fue Julio Avilés, presidente de la Junta de Vecinos de Piscoelqui, quien sostuvo que es importante que este tipo de iluminares se pueda instalar en otros puntos de la comuna y también de la región. Es importante destacar lo que somos pioneros, pero a la vez también es difícil entender que seamos los primeros después de tanto tiempo, porque esto no es nuevo acá en el Valle de Lelqui, debería ser una normativa ya de hace muchos años atrás. Creo que no es tan difícil generar una inversión de este tipo donde los resultados que se van a obtener van a ser definitivamente mucho más positivos que estar cambiando, campeando las ampolletas convencionales. Entonces yo creo que la mejor medida que se puede tomar hoy día para defenderlo es tomar decisiones oportunas. Y esta es una decisión oportuna de ya definir que esto es lo que viene para el futuro. El proyecto de iluminación para la instalación de las luminares de la Plaza Piscoelqui fue desarrollado por expertos de la Oficina para la Protección de los Cielos del Norte de Chile de manera de lograr una óptima iluminación del área, lo que permite una mejor visibilidad y ahorro de energía eléctrica en un espacio público seguro. Informo para ustedes el periodista Cristian Pérez Trujillo.